El problema que hace la garganta es que es un día que me da una transfusión de sangre que ahora pasa del exterior. Pero para la gente, me da cuenta que ustedes tienen una vez, he dicho que van a proteger a los hombres con el condón, para mí, el preservativo, no. Van a ser más de consejero a los jóvenes que tienen una relación sexual ahora hasta el momento, que está así maduro, que si algo así que pasaba, voy a parar en el piso. Entonces, vosotros no se acostumbran a ver la temporada de carnaval, con la propaganda de preservativo, no. Muchos de vosotros sabéis, vosotros sabéis, la vida está bonita, hay cosas tan hermosas que van a lograr la vida. Y con una mala, así no hay limitación, pero si vosotros no hay una mala, 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 pero si vosotros no hay una mala, con la vida, no estoy preparado para mi relación sexual, no estoy preparado aún para nada, no solamente embarazo, pero otra cosa que yo probé, tenéis vosotros a mis, escucha consejos de vosotros mayores, abrí vosotros a vosotros, y si acaso vosotros no sientís algo que no está normal, no su culpa, acudir, papia, no quedas quieto, vosotros quedas quieto, ese es por matar, vosotros más leyes que la mala. Esta mala es de manera cualquier otro, y tiene buen remedio. Lamentablemente, si tiene algún remedio, si no hay una mala, si no hay una mala, entonces eso está limitando un poco, pero otro no es más importante, vosotros no hay una mala. Y yo no estoy bien, si no estoy bien, otra cosa, aunque quizás está muy bien, pero ¿para qué está bien? No hay una mala. Y donando vosotros testimonios, viniendo adelante, vos no te ayudas solamente, vos te ayudas también, vos te ayudas también, lo que es importante, te ayudas a otro, para sobrar, nos soportar egoístas, con los testimonios, nos abre el odio a otra persona. ¡Gracias!